El Auditor Superior de la Federación El Auditor Superior de la Federación En el fondo lo que había era corrupción Entonces, si la instancia De la Cámara de Diputados Encargada de supervisar que no haya corrupción Y de que se corrijan los actos corruptos Está también corrupta ¿Qué podemos esperar a los ciudadanos? Bueno, aquí hay una cuestión que me brinca Yo creo que Duarte No se los dio Porque sabe que es inútil cualquier observación De la Auditoría Superior Entonces, ¿para qué le voy a dar 500 millones? Si este no puede hacer nada con mi contra Más que exhibirme Eso es todo Y exhibido ya está No se puede hacer nada más Entonces, ahí es echarle dinero bueno al malo Pues sí Además fue tonto el auditor A sabiendas de que Es un organismo sin dientes De estar pidiendo tanta lana Él hubiera pedido 50 Yo creo que sí Pero 500 Está difícil Está difícil Pero Fíjate tú Se hace el gran escándalo en los estados Ah, en este estado Las desviaciones cometidas por fulano, sotano y mengano Sumaron tanto Y en los estados no pueden hacer nada El dinero es de la federación No tienen absolutamente ninguna injerencia ¿Para qué les sirve? Bueno, pues ya lo hemos visto A los nuevos gobernadores Bueno, ya ni tan nuevos Ya son muchos meses en el cargo Hacer escándalo Hacer escándalo para que no se note Que no hace nada Que todavía no llegan a gobernar Que todavía no aterrizan en la silla Entonces, bueno Y uno lo vive Bueno, y este escándalo mediático ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ¿para qué nos sirve conocer? Para todavía sentir más coraje Más ira Ir a votar en contra de este partido Exigir que los metan a la cárcel Yo creo que los diputados Al momento de conocer estos reportes Son los que tendrían que encabezar señalamientos directos Para ser presentados Como denuncias Ante la Procuraduría Y además, fíjate tú Denuncias Y ya les llevan el trabajo hecho Ahí está la auditoría Y ahí están las pruebas No que hoy en día Se lanzan una serie De denuncias A las que les llaman ciudadanas En donde No tienen los elementos de prueba Fíjate que lo que ha sucedido Con el sistema A últimas fechas Es que En lugar de castigar la corrupción La premia Y ya les llevan el trabajo hecho Y ya les llevan el trabajo hecho En lugar de castigar la corrupción Y ya les llevan el trabajo hecho Y ya les llevan el trabajo hecho